Dejadme presentaros a Diego Sánchez de la Cruz, que nos va a contar exactamente qué es lo que supone, lo que acaba de aceptar Alexis Tsipras en Grecia, en el último minuto, cuando ya parecía que todo estaba perdido, In Extremis ha aceptado, él ha pedido un rescate, cuidado, ya lo contábamos el otro día, pero un rescate donde especifica las condiciones, las condiciones es exactamente lo mismo, si no peor, que lo que pidió que votaran, no los griegos. Y entonces, ¿ahora qué? Diego, muy buenos días. Efectivamente, es muy difícil que Tsipras pueda explicarle a los griegos que ha acabado aceptando un paquete con una serie de medidas, en algunos casos sin duda draconianas, que era precisamente el tipo de acuerdo del que se quería alejar a la hora de plantear esta votación. Tenemos aquí un resumen de lo que ha ocurrido. De entrada, como decíamos, acepta lo que antes rechazaba, es decir, Siriza da marcha atrás, se ve obligada a tomar esas condiciones a cambio de recibir el rescate, y además entra, por ejemplo, en una en la que decía que eran sus líneas rojas, las pensiones. Las pensiones griegas, que tenían distintos complementos y primas para los jubilados, ya no las van a tener, pero es que además van a quedar congeladas durante los próximos siete años, es decir, congelación general de pensiones y recorte a las primas que cobraban los jubilados. También hay un subidón de impuestos. Esta es una mala noticia que demuestra que Siriza sigue cargando el grueso del ajuste sobre los castigados bolsillos de los contribuyentes. Van a subirle a las empresas el impuesto de sociedades del 26 al 28%, y eso que en Grecia ahora mismo quiebran 60 empresas al día. Y luego hay un gran golpe en el IVA que va a pasar al 23%, subiendo del 13 al 23%. Por ejemplo, el sector turístico, que estaba en el 13, pasa al 23%. O incluso los alimentos básicos, que era supuestamente otra línea roja de Siriza, pero que también pasa del tipo reducido al 23%, en medidas que van a costar el 1% del PIB. Aquí estaba este resumen a esta rendición de Siriza, pero hay más. Dentro de este plasma que hemos preparado también está, por ejemplo, el hecho de que Tsipras se ve forzado a aceptar la necesidad de privatizar. Ya lo decía en este programa Jürgen Dónges, tienen 300.000 millones en activos y ahora Siriza hace lo que tenía previsto hacer el gobierno anterior y que Tsipras paró hace seis meses, privatizar activos como, por ejemplo, el puerto del Pireo. Y si ampliasen, de hecho, ese programa sería mejor porque no tendrían que subir los impuestos. Pero no han querido. Recortan defensa, pero ojo, recorta menos de lo que le pedían. O sea que, si hay problemas para cerrar este acuerdo, este será sin duda uno de ellos. Le pedían al menos 400 millones de ajustes los dos próximos años. Hay que recordar que Grecia es uno de los países de la OCDE que más gasta en defensa. Y le pedían, digo, 400, pero él solo ofrece 300. O sea que hay un descuadro ahí que será motivo, sin duda, de discrepancia. Y además, Siriza se ve obligada a aceptar la realidad y es que, como bien apuntaba Angela Merkel, no habrá quita tradicional y a lo suma lo que puede aspirar es algún tipo de alargamiento de los plazos. Pero en general, como vemos, una clara claudicación de Siriza que ha pedido a sus ciudadanos que votasen no y hoy ha confirmado que le dice sí a unas medidas mucho más duras. Y como decía Víctor Arribas, son mucho más duras precisamente porque la economía griega ha sufrido un enorme deterioro como consecuencia del corralito.